Hielo, no tienes que sacar, pero el hielo, el hielo, si te vas a llevarlo. Aquí no encuentro de fútbol, aquí no se topan caminar M&M, y estoy jugando con el tono de ti. Aquí no hay hueca, estoy haciendo, voy a ir a mi dama, me voy a usar un poco de mirar aquí. Sí, aquí está Castillo que bala, Castillo está rebrando, jalando para atrás, pero Castillo está cajando un cosa ahí. Hasta no estoy, Sanchez, Sanchez está jugando malo, el bala está bajando, el bala está bajando, el bala está bajando en el sabor, y aquí está el bala, el bala está bajando, el bala está bajando, el bala está bajando, el hielo está bajando, el bala está bajando, el bala está bajando, el bala va a bajar a Reggio. No, el bala va a bailar, el bala sale, el bala tiene, el bala está bajando, el bala no quiere decir el bala, el bala va a p Sixkey, que caiga, pecagré, el bala perdón, la apucha de la tira bala, esta cierra y esta en paz soncho con un nuevo cue, soncho un nuevo cue, pero antes de dominar, a ti, antes que te, Bócol, 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 Ehhh, 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 Andate, Jockey, Andate, No, Andate, Eh, No, Andate, En que bala la trobe, Andate, Andate en que bala, que te saca, Y esta esco, y que te gozando, y esta escopo, Y bueno, Bebe todo con el, Bebe todo que bala, Bebe todo que bala, y esta esco esta bala con Cuenzi, Cuenzi esta corriendo, Cuenzi y Uy Humphrey Cuenzi te la que bala de la bale, bala de la bale yelo que bala, yelo de yelo de sangue bala con punto y pia Bamba, Castillo, Castillo te la pasa pa ahi Castillo te la, Castillo te la, Castillo te la que bala de la bale Bala de la bale, bala de la bale, Cuenzi, a demandi poco Bala Castillo dominando, bam, pim, a te bala Ram tenendo, Ram, Castillo, Castillo Bala tabay, outside Rem kebala Rem, rem kebala Sancho, Sancho tabay, bala Outbell Bala tabay, yellow Yellow tabay, bala Bala tabay, outbell Lola lang kita, outbell so Outbell so, lola Alagina Napunta kino, este brote Para si Marikeria Bang, bala Bala tabay, emaranku bala Rem, quitando bala Bala tabay, Cuenci Dominando bala Bala tabay, Wamegi Kuenci, outbell Tach Balon ale gol Hey, ale gol No te keba Cuenci Asi ni keba sa pombina Nos fanatico na Con nos tingi bonan Eso, eso Eso Rem, domina de bala Rem, até Rem, saliendo Hey, Riquet, Riquet Até kosa kanta Ate, bala sali Ay Esta Lolo Bapucho Lolo Bapucho Ata Bapucho Jame grande Lolo Que esta Bala Bala Bokol 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 Ay, awoy Bokol Aya, bala Gamale Espanta Tené el Ram Ram, dominando Peppa, eso es Camilo, Camilo Camilo, vamos de balas Camilo, Camilo Camilo, Camilo Camilo, Camilo Camilo, Camilo Camilo, Camilo Bala, 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 bala. Si, como venían el castillo. Castillo, si como venían el castillo. Este es lollo son yo que estoy lollo bol ¿sabe? Está, 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 está. Boa, no baila... Boa, no tuve ahí, mi bela, toca, ahi... Copia, 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 gran... Ora no, aquí está, polvo al maquero, ¿verdad? Papu, ¿verdad? Tres o tanto Eso es ahí Hey 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 Vriquet, Vriquet Ey Ey Moden de Biedad grande